Con una parada cívica, diferentes entidades pertenecientes al Consejo Nacional para la Niñez se apostaron en el Parque Duarte de esta ciudad, acompañados de consignas y carteles en contra del matrimonio infantil. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y todas las instituciones que forman parte del sistema de protección como Procuraduría, Educación, INAIPI, Ministerio de Trabajo, entre otras, estamos diciendo no al matrimonio infantil. Las niñas deberían estar estudiando, preparándose para un futuro mejor. Las niñas no deberían casarse hasta los 18 años, porque esto lo que genera realmente es pobreza, esto lo que genera es atraso y física, psicológica y emocionalmente. Las niñas no están preparadas para asumir la responsabilidad del matrimonio. Así que hacemos un llamado a los adultos a respetar a las niñas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.